Aquí está lloviendo en Irak, y vamos a comer al comedor. ¡Look, boss, the plane! ¡Look, plane, boss! ¿Dónde? Karuba y, ¿cómo se llama? ¿Qué haces? Recuerda. ¿Ah? En la aguilar. Y aquí tenemos el chalque del Irak. El chalque. ¡Mire qué bonito! Ok, next, tenemos la montaña de la base. Ok. ¿Qué más? Ah, y la guagua famosa de Bagdad. Ok, la guagua de Bagdad, la guagua. ¡Chin-chan-chong-chong-chino! Ok. Ok. Y también tenemos palmas. ¿Palmas? ¿Dónde? Aquí, en la mano izquierda tenemos palmas. Ok. Al frente tenemos un álbum que es verde. Ok. ¿Y a dónde vas ahorita? Ah, y después me voy a dormir. ¿A dormir? No, en este momento, ¿a dónde vas? A comer. A comer una comida más grasa. Sí. A ver, ¿cómo hay de lodo aquí? Cuando llueve se pone feo. Oye, normal, te cuido con el charco. ¿Eh? El charco. Charco. Un fucking puddle. Día, un fucking chico. ¿EstásADo? Gracias.